Hoy quise hablar Porque te quiero De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo porque eres volar Haga llorar un ángel Haga llorar un ángel Haga llorar un ángel Haga llorar un ángel Y me abrazaré Haga lloran Haga lloran Con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios Los ángeles lloran, hoy lo supe al ver de tus ojos caer una lágrima de amor Y me puse a llorar también y te pedí perdón Porque no es justo por querer volar, haga llorar un ángel Los ángeles lloran, hoy lo supe al ver de tus ojos caer una lágrima de amor Y me puse a llorar también y te pedí perdón